Con el objetivo de estar preparados para la nueva normalidad derivada de la contingencia sanitaria del COVID-19, el Ayuntamiento de Isla Mujeres dirigido por Juan Carrillo Soberanis se encuentra trabajando en la concientización y en las medidas preventivas que se deberán tomar para la reactivación de actividades cuando el gobierno federal lo dictamine. Chantal C. González Mora, enlace de acciones preventivas del coronavirus, destacó que se mantendrán varias acciones preventivas como la jornada de sana distancia, el túnel sanitizante instalado en la entrada principal de personas en la isla, se reforzarán las medidas de higiene entre otras acciones que se están planeando para cuando llegue el momento de la reactivación del municipio. Aunque se ve cercana la apertura, todo dependerá de que también se lleve a cabo las medidas preventivas en estos días que son cruciales para la pandemia.